Hoy haciendo la preuda de nuestra hermosa pareja en un hermoso sitio del valle que todos conocen. Es el hermoso municipio de La Cumbre. Miren este paisaje tan bacán. Vamos a hacer una sesión natural aquí en el bosque. Lo que buscamos es que estas tomas queden preciosas. Para eso vamos a usar un lente muy luminoso y vamos a hacer poco uso de las luces. Más adelante cuando caiga el atardecer sí empezamos a hacer toma con luces de flash. Pero por ahora vamos a hacer mucho lente luminoso, 50 milímetros, boquets y vamos a ver cómo usar esta parejita. Esperemos a ver cómo termina el clavón. El clavón de la humedad de nuestra crema. Gracias por ver el video.